¡Ya están aquí! Bueno, pues es la primera vez que estoy aquí en el Johnny Rockets, a ver qué tal. He estado leyendo críticas y por lo visto la hamburguesa tiene sabor americano 100%. Es un rollo el Five Guys, pero mejor presentado, ¿no? Un poquito más. Ya sabes que el Five Guys, pues que tengo vídeo en el canal, por cierto. Tiene, vienen las hamburguesas en el papel albal, un poquito así chustero. El sitio tiene buena pinta, un rollo cafetería americana. Y a ver qué tal. Para los peques te dan, pues estas cositas con pinturas. Que está muy bien, ¿no? Para que se entretengan aquí un poco. Por cierto, y lo voy a empezar a decir en los vídeos. ¿Aceptan cheque gourmet en formato papel? Lo digo porque ya hay muchos sitios donde no aceptan. Entonces, viene bien decirlo y, bueno, estamos en el de Plenilunio. No sé si en otros Johnny Rockets lo aceptarán. Pero yo creo que es bueno decirlo porque cuesta mucho encontrar en la reseña de Google o en cualquier lado si aceptan a unos cheques. Así que... Nos han explicado un poquito por encima que estos son los menús que te vienen con patatas y refil. O sea, que te rellenas todo lo que tú quieres, la bebida. Más o menos, yo ya sé lo que voy a pedir. Me voy a pedir a Spicy Houston. Y para los peques hay menú infantil. Aquí está, para menores de 12. Que hay hamburguesa, chicken tender, el pollo normal así a la brasa, hot dog. Y luego también tenemos aquí menú ensalada, por si venís un poquito más a Jersey. Y menú sándwich, con el típico BLT, chicken tender, chicken club, 12.95. En la ensalada, 9.95. El menú hot dog, 9.95. Y en la hamburguesa, 12.95. Por lo que veis hay dos tipos de patatas. Y aquí tienes una macro carta con cada hamburguesa lo que lleva. Si la quieres pedir, puedes fuera de menú. Esta es la que yo me voy a pedir, la Spicy. Que tiene pan brioche, carne 100% hernera, los jalapeños, salsas mou chipotle. También puedes crear tu propia hamburguesa. Tienen shakes por aquí. Tienen postres. La típica tarta de zanahoria. Tortitas. Bueno, bueno, una locura, ¿eh? Tienen bastante aquí para elegir. Y mira, te puedo llevar los vasos y todo, ¿eh? Por $2.50. Aquí tenemos apartado de entrantes. Esto pone que a los americanos les encanta, los títer toads estos. Veo con cheese, pullet pork fries, chicken tender, alitas. Han traído la bebida. La bebida, como digo, es refill. Te descarga lo que quieras, si pides el menú, claro. Y hay solo dos, por lo que veo. El de la calle Fuencarra y el del Plenilunio. Por cierto, otra cosa que hay que recalcar y es que te sirve ir en mesa. Porque en el Fast Guys no te sirven en mesa, por ejemplo. O por lo menos a mí no me sirvieron en mesa. Creo que pedías allí, te lo cogías. Y aquí vienen los camareros aquí a servirte. Que eso, pues es una ventaja. Ya están aquí. Pues aquí tenemos la spicy esta, la mía, vamos. Bueno, qué buena pinta. El pan brillado hecho a blandito. Aquí tenemos el perrito del menú infantil. La hamburguesa con queso. Ahí tiene buen quesito, ¿eh? Las raciones de patatas son generosas, por lo que veo. ¿Y esto? Ah, que lo ha dejado ella, para estar aquí en dibujito. Ah, me lo ha quedado chulo. ¿Qué es el sándwich, cuál es? Eh, Chicken Club. ¿El Chicken? Club. Chicken Club, bueno. Y por aquí tenemos los entrantes. Unos Chicken Tender, con bastante buena pinta. Vamos a poner el pollito, los Chicken Tender estos. Esta salsa no sé de qué será. Son muy buenos. Están jugosos, no están secos. No están aceitosos. A ver las patatas. Están ricas. Tienen su sal por encima, que eso a mucha gente no le gusta porque le da un toque de sal a un poquito más fuerte. Pero al menos me importa. Pero no están muy saladas, eh. Aunque tengan la sal por encima, no se han excedido en la sal. Muy buena. Y ahora vamos con la hamburguesa. No te piden el punto de la hamburguesa. Esto es punto estándar. La carne no es muy ancha, es una carne muy finita. Te puedes pedir doble carne, eso sí. Pero la carne es muy finita. Yo creo que me voy a quedar con una hamburguesa velado. Pero bueno, tampoco hay que abusar. Que viene las navidades ahora. Sí que pica, sí. Está muy rica la hamburguesa. No es una carne premium, ni muchísimo menos. Pero está muy rica. Tiene mucho sabor así rollo americano. Spicy es. Es una hamburguesa que en conjunto está muy rica. El pan está bien. Los ingredientes bien elegidos y tal. La carne no es premium, es una carne muy normalita. Y ya digo que en el conjunto es una hamburguesa que está rica. Aunque yo prefiero la del Five Guys. Dicen que la hamburguesa del Five Guys, dentro de lo que son franquicias o hamburguesas malas, por así decirlo. No premium, hamburguesas de franquicia. Dicen que son las mejores y para mí de momento son las mejores. Repetiré sin duda, pero no es una carne premium. Para que os hagáis una idea, esto no es McDonald's o Burger King. Esto está en un nivel mucho más alto. McDonald's o Burger King están aquí. Esta está ya entre medias de un Five Guys o un Burger King. Pero la presentación es muy limpia. No es una hamburguesa que venga chorreando. Como la Five Guys, que la verdad que la de Five Guys lo peor que tiene es la presentación. Que la hamburguesa es una masa y de carne más grasienta, más con el papel albal. Que a mí al final no me importa. A mí lo que me importa es que estén buenas las hamburguesas. Pero aquí las cosas como son vienen mucho mejor presentadas, mucho más limpios, mucho más vistosos. ¿Qué tal el sándwich? Bien manchado. Me comentan por aquí que el sándwich está muy rico. Qué rico están los fingers, ¿eh? Esto lo podéis pedir porque vamos, acierto total los fingers estos, ¿eh? Por nada más familia, me quedo aquí disfrutando. Recomendable. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Salud y buenos pastos. Yo sé que no te provoco ternura, pero por favor, suscríbete a este canal. Que es gratuito, no te va a costar ni un centavo. ¡Suscríbete!